Consejos tributarios. Hoy vamos a hablar de la compra de su casa con relación a los impuestos. Usted ha escuchado varias veces, si usted quiere comprar una casa, lo precalificamos. Así que presente una declaración de impuestos, suba su ingreso y será feliz comprando una casa. Amigas, amigos, aquí yo le voy a explicar qué es lo que pasa cuando una empresa de mortgage, préstamos hipotecarios, le dice a usted, le vamos a precalificar para la compra de su casa. Si usted tiene un ingreso con una forma W-2, que es similar promedio en los últimos 3, 4 años, no hay ningún problema. La precalificación se basa en sus ingresos. ¿Cuál es lo que le puede afectar a usted cuando usted es empleado por cuenta propia, cuando usted no ha presentado una declaración de impuestos sustanciosa? Pero la ilusión de todo el mundo, la ilusión de tener la casa propia puede mover montañas. Entonces usted se acerca a una empresa en la que le dan préstamos y le dicen, ok, le vamos a precalificar. Y usted y su familia se ilusionan. Tráiganos sus impuestos, el del año pasado y el de este año. Y la respuesta es, el de este año no lo he hecho todavía. Ok, tráigame el del año anterior. Usted trae sus impuestos y aparece el anexo C como empleado por cuenta propia. Y dice que usted declaró 30 mil dólares. Cuando usted presenta esto, ¿qué le dice el broker? No, con esto no califica ni para un móvil home. Tiene que hacer una enmienda y ponga que usted ganó 80 mil dólares. Con eso va a poder comprar la casa de sus sueños. Oh, usted va a donde su preparador de impuestos y le dice, mire, estoy comprando casa. Y el mortgage me dijo que haga una enmienda a mis taxes de 30, que le ponga 50 más. Muchos preparadores no entienden este proceso. Y hago lo que el cliente me dice. Ahora usted va a declarar 80 y le queda debiendo al IRS como 30 mil dólares. Por las multas, los intereses. Y de este año también. Yo me gané 30, pero el mortgage me dijo que ponga 50, 60, 70. Aquí usted ya está precalificado porque ha declarado dos años con 80 mil dólares. Ya puede comprar una casa de 250 mil dólares. La casa de su sueño, donde usted va a poder vivir y donde sus hijos se criarán, donde toda la familia se va a reunir. Ese es su sueño. Pero vamos a ver la verdad de todo esto. Primero, van a venir las deudas del IRS. Usted ahora le debe al IRS 35 mil dólares. No tiene para pagarlo. Vas a hacer un plan de pagos. Me llama, Carlos, hágame un plan de pagos. ¿Cuánto le debe al IRS? 35 más los intereses y las multas. Esto subió una deuda de 45 mil dólares. Yo puedo arreglar, tiene que pagar por seis años, 625 dólares mensuales. Oh, cuando va al underwriter en la hipoteca, en el banco que le va a financiar la compra de la casa por primera vez, y que Joe Biden le va a dar 15 mil dólares. ¡Guau! ¿Qué hace usted? Espera el fallo del underwriter. El underwriter le pide extractos bancarios, cuentas bancarias, y ahí se ve que usted no ganó 80 mil cada año. Solo hay ingresos de 30. Seguimos con esta angustia y pasa el tiempo. Al final, ¿sabe lo que le dicen? The nine. Préstamo denegado. Aunque su crédito sea bueno, pero si usted trata de comprar con este sistema, no lo haga. Se va a quedar una deuda con el IRS para seis años. ¿Por qué? Usted debe planificar la compra de su casa. Si usted es un comerciante, si usted no gana con una W2, lo que tiene que hacer es formar una corporación, hacer una corporación S, que es la que menos va a pagar porque es una entidad de paso. Va a generarse usted su forma W2, va a generarse aquellos 80 mil dólares y tiene que trabajar para producirlos. Pero en dos años usted ha ido pagando su forma W2 y no le debe nada al IRS, no con el otro sistema que le he quedado debiendo 40, 50 mil dólares. Y muchos de ustedes, si le ha pasado esto, comente, escríbalo, a mí me pasó y cuál fue la circunstancia, se quedó con la deuda. No puede ir nuevamente al IRS y decirle, ups, me equivoqué, es que no había ganado tanto. No, seamos más realistas, vamos a hacer bien las cosas. Ah, primera compra, primera casa, aquí le damos 15 mil dólares de Joe Biden, cómprela, haga sus impuestos, como le digo. No es así, hay que analizar, hay que ver la planificación. Luego de que yo he recibido mis dos años y ha sido un ingreso sustancioso, y ahí sí me van a precalificar para comprar la casa. Pero no se apresure que no tenga que pagar dos deudas al mismo tiempo. Hagamos bien las cosas, hablemos de impuestos. Este tip tributario es para usted. Para usted que está pensando, incrementar sus ingresos sin ningún fundamento para estar precalificado para la compra de una casa. Si le gustó este video, denos un me gusta. Y si no le gustó, también denos un me gusta, para que mucha gente que está en estas circunstancias lo pueda observar. Suscríbase a este canal. Este canal es para usted. Muchas gracias. Bendiciones. Buenas tardes. Cada día, usted escuchará los consejos y tips tributarios con Carlos Ramírez. Únase a este viaje de conocimientos y aprendizaje diario.